de nuevo, está comiendo de nuevo aquí y mira quien tienes, bueno antes de que venía a comer que opinas de estos candidatos que te vinieron a instalar que vinieron a instalarte en tu barandal son buenos, César Garza es bueno y el no se, pero creo que si tu vas a votar por ellos si, bien hecho yo por ellos pero si es mi amigo yo le voy a cli aquí y cli acá y tú eres mi amigo y está tomando un qué qué está tomando ay, está tomando una cogumita y va a volver a comer taquitos a nuestra cogumita bien hecho entonces, lo quiero mucho y le he perdido si te pagan te pagan la renta no, como los de allá que no pagan nada los Cornelio y, sí, ok que le den a los amigos y a ti también y a ti también o sea, no, como los de acá no, que son las cimitas no, como los de aquí đã Motors